¡Venga! ¡Vamos a animar! ¡Muy bien! ¡No me has visto contigo! Voy esquivando tus miradas ¡Yo! ¡Me siento tu buen oligón! ¡Me meto con la sensación! ¡De no hacer las cosas claras! ¡He tocado con la puta de los dedos! ¡Este tiempo que prometes con tus besos! Como niño me creí todos tus cuentos Y aunque no me entiendas yo ya no te entiendo Solo quedan los recuerdos de invierno Que pasamos de cerrar tus sentimientos Y aunque no me creas yo no te creo Y aunque no me creas yo no te quiero ¡Yo! ¡Me diste la confusión! ¡De no saber misión si no! ¡Voy esquivando tus miradas! ¡Yo! ¡Que sigo tu peor error! ¡Que quiero ganar sensación! ¡Es un medio de las cosas claras! ¡No he sido yo! ¡La amargo de tu voz! ¡La mala entre nosotros dos! ¡Y no pasa nada! ¡Se paga la luz! ¡Si busco y no estás tú! ¡Si el tiempo no nos dijo adiós! ¡Y todo se acaba! ¡Yo! ¡Si el tiempo no nos dijo adiós! ¡Yo! ¡Si yo sigo tu peor error! me quedo con la sensación que no me relojó muy clara ¡Ay, ay, ay, ay!